¿Cómo orar? Una niñita dijo a su papá. Yo deseo que tú de mi parte le digas algo a Dios. Algo que adientemente le deseo decir. Mi voz es tan débil que seguramente él no me podrá oír allá en el cielo. Pero tú tienes una voz tan fuerte, una voz de hombre grande y seguramente a ti te oirá. Además no sé volar con palabras tan bonitas y extrañas como lo hacen los pastores. El padre carinosamente tomó a las pequeñas en su presa y con su mataron de él. Hija, no necesitas usar palabras especiales para hablarle a Dios. Simplemente háblale desde tu corazón. Y aunque Dios estuviese rodeado de todos sus santos ángeles y estos estuvieran cantando uno de sus más bellos y dulces cantos que jamás se hubiesen entonado en el cielo, él les diría así. Silencio. Hay una niñita que desea susurrarme algo al oído. Veamos 10 principios que enseñó Jesús para que aprendamos a orar correctamente. Primero, al orar no debemos ser como los hipócritas. Mateo 6.5 Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Hipócrita es aquel que finge cualidades o sentimientos que no tiene. Hipócrita también significa fingido, falso. Hipócrita es aquel que deliberadamente y como hábito pretende aparentar y finge ser bueno cuando sabe que no lo es. La palabra hipócrita también significa acto teatral. Jesucristo dijo, como es un hipócrita y eso nos sirve como guía para saber cómo orar. Jesucristo condenó fuertemente la hipocresía en los líderes religiosos de su época. Siete veces llamó hipócritas a los escribas y fariseos por ser exclusivistas, sectaristas, codiciosos, ambiciosos, ganar adeptos para sus propios fines, ser estrictos en lo que les convenía, pero ignorando la justicia, la misericordia y la fe. En sí, eran hipócritas porque se mostraban justos y limpios ante los hombres, pero por dentro estaban llenos de robo, injusticia e iniquidad. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, los escribas y fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Así que obedecedlos y haced lo que os digan. Pero no imitéis su conducta, porque no practican lo que dicen. Atan cargas pesadas y las echan a espaldas de la gente. Pero ellos no quieren mover un solo dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos. Hacen las filacterias anchas y las orlas de sus mantos largas. Quieren el primer puesto en banquetes. Y los primeros asientos en las sinagogas. Les gusta que se les salude en las plazas. Y que la gente los llame Rabí. Vosotros no os hagáis llamar Rabí. Porque uno solo es vuestro maestro. Y sois todos hermanos. No llaméis a nadie en la tierra Padre. Porque tenéis un Padre. Y está en los cielos. Ni os dejéis llamar caudillos. Porque su caudillo es uno. El Cristo. El mayor entre vosotros. Tiene que ser su ministro. Porque aquel que se ensalce. Será humillado. Y aquel que se humillare. Será ensalzado. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Que cerráis el reino de los cielos a los hombres. Vosotros no entráis. Y a los que están entrando no les dejáis entrar. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Que recorréis mar y tierra para ser prosélito. Y cuando lo es, lo hacéis hijo de Gena. El doble de vosotros. Hay de vosotros guías ciegos. Decid que si uno jura por el templo. Eso no es nada. Mas si alguien jura por el oro del templo. Queda obligado al jurar. Insensatos ciegos. ¿Qué es más grande? El oro. O el templo que hace al oro sagrado. También decís. Quien jura por el altar. Eso no importa. Mas quien jura por la ofrenda sobre él. Queda obligado al jurar. Hombres ciegos. ¿Qué es más grande? ¿La ofrenda o el altar que hace la ofrenda sagrada? Quien pues jura por el altar. Jura por él. Y lo que está sobre él. Y quien jura por el templo. Jura por él. Y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo. Jura por el trono de Dios. Y por el que está sentado en él. ¡Ay de vosotros! ¡De vosotros escribas! ¡Y fariseos! ¡Oh hipócritas! Pagáis el diezmo de las especias. Menta. Eneldo. Y comino. Y descuidáis los asuntos más importantes de la ley. Justicia. Misericordia. Y también la fe. Esto es lo que había que practicar. Sin descuidar aquello. ¡Oh guías ciegos! Que coláis el mosquito. Y os tragáis el camello. ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros escribas! Y fariseos. ¡Hipócritas! Purificáis por fuera la copa y plato. Mas por dentro. Están llenos de. Rapiña. E intemperancia. ¡Fariseos ciegos! Primero limpia por dentro la copa y plato. Para que también su exterior se purifique. ¡Ay de todos vosotros escribas! ¡Y fariseos! ¡Oh hipócritas! Sois como sepulcros blanqueados. Que parecen hermosos por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Y de toda inmundicia. También vosotros por fuera. Aparecéis justos ante la gente. Pero por dentro. Estáis llenos de hipocresía. E iniquidad. ¡Ay de vosotros! ¡Vosotros escribas! ¡Y fariseos! ¡Oh hipócritas! Edificáis sepulcros de profeta. Y adornáis monumentos de justos. Y decís. Si hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres. No habríamos participado con ellos. En el asesinato de los profetas. Así atestiguáis contra vosotros. Que sois los hijos de los que mataron a los profetas. ¡Colmá también! La medida del pecado. De vuestros padres. ¡Serpientes! ¡Sois raza de víboras! ¿Cómo escaparéis a la condenación del jena? ¡Oh! Por eso yo os envío profetas y sabios y escribas. A unos los mataréis y crucificaréis. A otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Para qué sobre vosotros caiga la sangre inocente derramada sobre la tierra? Desde la del justo Abel. Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías. A quien vosotros asesinasteis. Entre el templo y el altar. Y en verdad os digo. Todo esto recaerá sobre esta generación. Oh, Jerusalén. 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 La que mata a profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como pollos bajo las alas de la gallina? ¡Pero no habéis querido! Mira, vuestra casa os quedará desierta. Porque os digo, no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Pero no habéis querido! ¡Pero no habéis querido! en la iglesia en cuanto a orar se refiere. Con esto, Jesús enseña que el orar debe ser con nuestras propias palabras, tal y como somos, sin máscaras, sin fingimiento, sin actuación, sin palabras infladas. Esto pone la oración al alcance de todos, sin importar edad, posición o títulos. Segundo, al orar debemos entrar a nuestro aposento. Mateo 6, 6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aposento es un cuarto de una casa. Tu aposento se refiere a un lugar donde se puede estar a solas, sea que haya gente o no alrededor. El éxito o el fracaso en la vida cristiana depende del tiempo a solas con Dios, ya que este es una de las principales piedras en el fundamento de una vida cristiana efectiva, pues es en este tiempo que desarrollamos nuestra relación personal e íntima con Dios y Cristo. La Biblia dice, Quizás alguien diga, bueno, por lo general oro con alguien. Escúcheme bien. Debe hacerse tan amigo de Dios que no necesite a nadie con quien orar. Ahora, está bien tener a alguien con quien orar. Y tener un compañero de oración es maravilloso. Pero usted y Dios deben ser tan amigos que no necesite a nadie más. Dios le mostrará qué hacer. Alguien dirá, estoy orando, pero le preguntaré a mi amigo. Pues todos tenemos amigos. Pero su Padre Celestial le ama tanto y está tan comprometido con usted que dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El lugar más valioso en su hogar es su lugar de encuentro con el Señor. Ese es el tiempo más valioso que emplea o invierte. Y eso es una inversión de su tiempo cuando usted y el Padre están juntos. Quedará admirado con lo que Dios le dirá. Con lo que hará en su vida. Y se sorprenderá de cómo ese lugar se convierte en lugar más valioso en su hogar. Tercero. Al orar debemos cerrar la puerta. Mateo 6.6 Cerrar la puerta significa que no permitamos interrupciones de ningún tipo. Equivale a cuando los directivos de una empresa o las autoridades cierran la puerta cuando hacen sus juntas. La reunión con Dios es la junta más importante que podamos tener. Cuarto. Al orar debemos dirigirnos al Padre. Mateo 6.6 Y Juan 14.13 Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¿Quiénes están involucrados en la oración? La oración es la entrada al mundo espiritual, al mundo invisible, a lo sobrenatural. Algunos tienen la falsa idea de que cuando oramos, estamos elevando y enviando nuestras oraciones y peticiones al cielo, al trono de Dios. Y cuando no sienten ninguna emoción, piensan que sus oraciones no llegan ni siquiera al techo de su casa. Como si la petición fuera un objeto proyectil que se debe lanzar con mucha fuerza para que llegue muy alto. Pero, ¿qué tan alto? Esta idea, además de absurda, no es bíblica. El Espíritu Santo claramente revela que desde que recibimos a Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a morar dentro de nosotros. Entonces, no depende de la fuerza de nuestra voz o de lo que sintamos, el que nuestras oraciones lleguen al cielo y Dios nos oiga. Porque el Dios del cielo vive dentro de nosotros, conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, de nuestro corazón, nuestros más íntimos secretos. Y aún la palabra no está en nuestra boca y Él ya la sabe. Entonces, cada vez que incluso hablamos a Dios en nuestra mente, Él escucha y nos atiende. Pero, ¿y si está ocupado? Algo que no podemos entender con nuestra mente, pero que está demostrado y probado científicamente es que si una persona pudiera viajar a la velocidad de la luz, el tiempo se volvería literalmente cero. Y podría estar al mismo tiempo, en cada metro cuadrado del planeta Tierra y habla con cada ser humano simultáneamente. Eso es lo que la Biblia denomina que Dios es omnipresente, que está en todo lugar al mismo tiempo. Y es lógico que así sea científicamente, porque Dios no viaja a la velocidad de la luz. Él es la luz y por eso para Él no hay tiempo ni espacio. El Espíritu Santo revela también en los evangelios y apocalipsis que, por medio de Jesús, tenemos acceso directo e inmediato al trono de Dios, que es el trono de la gracia. Cuando empezamos a orar, no es que nuestras oraciones viajan al cielo, sino que de alguna manera se abre, por decirlo así, un portal o una puerta como lo llama Apocalipsis, donde al instante estamos delante del trono de Dios. Jesús dijo que, desde que Él vino y hasta ahora, dice, el cielo está abierto y ángeles de Dios suben y descienden por medio de Él. Entonces, cada vez que oramos, tenemos acceso al cielo, al trono de Dios. Y eso significa que cuando oramos, están involucrados, miren, el Padre, que es a quien debemos dirigir nuestras oraciones. Jesús, que es el nombre en el cual debemos orar al Padre. El Espíritu Santo, que es el medio por el cual nos relacionamos con el Padre y el Hijo, pues oramos en Él y por medio de Él. Los ángeles de Dios, pues rodean el trono de Dios y lo adoran. Y son los ejecutores de su voluntad y los enviados a dar respuesta y a ser efectiva nuestras oraciones. Los demonios que habitan en las regiones celestiales y cuyo trabajo es estorbarnos y obstaculizarnos para que no oremos. Qué maravillosa es la oración, ¿no creen? Por eso es tan atacada por las tinieblas. Alguien dijo una vez, muy acertadamente, pero tiembla. Miren, Satanás se ríe de nuestros esfuerzos, se burla de nuestra prudencia, pero tiembla cuando oramos. Qué privilegio tan hermoso tenemos de orar. En la oración estamos involucrados nosotros, el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Orar es hablar con Dios. Por eso debemos orar al Padre en el Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo. Quinto, al orar no debemos usar vanas repeticiones. Mateo 6, 7 Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Oh, amadísimo Padre. ¿Eh? Tú que todo lo gobiernes desde tu sabiduría y tu poder. ¿Eh? Acudo a tu infinita misericordia. A tu gracia inmerecida y humildemente me pongo ante ti, para rogarte que atiendas mi humilde petición. Es solo el deseo de mi corazón ansioso, pero vengo ante ti, porque tú suples todas mis cosas. Y el deseo de mi corazón no te es oculto. Oh, amadísimo Padre. Oh, amadísimo Padre. Oh, amadísimo Padre. Quiero pedirte que extiendas tu poderosa mano y derrames sobre mi vida provisión en abundancia, de manera que yo pueda ser bendecido y pueda ir a la esquina a comprarme un helado. Oh, amadísimo Padre. Oh, amadísimo Padre. Bendito tú entre todos los... Espera, 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 espera. ¿Y por qué no solo me dices, papi, me compras un helado? Y ya, sin tanto aspaviento. Ah, sí. Es que como yo te veo que tú le pides las cosas a Dios de esa manera, pensé que ese era el método para pedir lo que uno quiere. Eh, pues sí, ¿no? Ay, niñito. Vanas repeticiones significa repetir palabras, oraciones o letanías sin estar conscientes de su significado. Repetir y repetir una oración o plegaria no es orar. Hay quienes piensan que si repiten muchas veces una misma oración, Dios les oirá, y para ellos eso es como un sacrificio. Dios nos oye y está atento a nuestras oraciones. Por eso es inútil y en vano repetir. Sexto. Al orar no debemos hacernos semejantes a los que no conocen a Dios. Mateo 6.8 Y Mateo 6.31-32 No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? O, ¿qué beberemos? O, ¿con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Hay muchas razones para orar, pero por sobre todo, el propósito principal es el de glorificar a Dios. La oración no es un túnel de escape para sacarnos de las dificultades o hacernos fácil la vida. El propósito es glorificar a Dios, no importa cuál sea el precio a pagar. La oración debe ser un hábito para tener amistad íntima con Dios. Séptimo. Al orar debemos usar el modelo que enseñó Jesucristo. Mateo 6.9-13 Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Si no debemos usar vanas repeticiones al orar, ¿por qué Jesús enseñó el Padre Nuestro? Jesús claramente mandó y orando no usen vanas repeticiones como los gentiles, que se refiere allí a los que no conocen a Dios. La palabra en griego, es interesante, para vanas repeticiones es batologeo, que literalmente significa balbucear, tartamudear. Por el contexto histórico y cultural, otras versiones traducen vanas repeticiones como repeticiones sin sentido, palabras inútiles, parlotear de manera interminable, parlotear sin medida, alargar demasiado la oración, repetir palabras y palabras, o repetir la misma palabra después de cada oración, repetitivo, parlerías y muchas palabras. El balbuceo, que es el significado principal de vanas repeticiones en griego, es propio de los bebés, que empiezan a repetir todo lo que oyen, aunque no lo entienden. Y obviamente tampoco lo pronuncian correctamente, porque están aprendiendo a hablar y sus cuerdas vocales apenas se están desarrollando. Balbucear se vuelve algo así, como una diversión para el bebé, y por instinto lo hace. Y aunque eso deleita a los papás, todos los que hemos tenido hijos, nos encanta cuando están balbuceando y balbuceando. No dicen nada, pero nosotros estamos felices, aunque ni entendemos nosotros, ni tampoco el bebé sabe lo que dice. Y poco a poco los papás nos damos cuenta de que ya empieza a entender y a asociar, y cuando por primera vez dicen mamá o papá, todos nos volvemos locos de alegría. Es entonces cuando les empezamos a enseñar a los bebés a asociar palabras con cosas, mediante juguetes, canciones, sonajas, juegos, y se les pide que lo repitan. Leche, agua, mamila, vaso. Y el bebé repite eso, aunque de manera chistosa, ¿verdad? Eche, a mía, o sea, porque no puede todavía bien, pero poco a poco lo vamos repitiendo y lo vamos corrigiendo hasta que lo logra decir correctamente. Cuando alguien recién conoce a Cristo, es normal que no sepa orar, y tenemos que enseñarle a orar así como Jesús enseñó a sus discípulos, y así como los papás enseñamos a los bebés, ya que orar es básicamente hablar con Dios. Entonces, debemos empezar con lo más elemental, y Jesús lo hizo así cuando enseñó el Padre Nuestro, que es lo más elemental, y les contó parábolas e ilustraciones al respecto. Está demostrado científicamente que los seres humanos aprendemos a hablar escuchando, y cuando se le pide al bebé repetir palabras o frases, es porque ya las ha oído. De ahí el consejo que los expertos dan a los padres de la disciplina de leerles cuentos en voz altas. Es mejor leerles la Biblia, desde que están recién nacidos, desde el vientre, para que la palabra de Dios empiece a edificar sus vidas desde ahí. Desafortunadamente, cuando recién conocimos a Cristo, o no nos enseñaron a orar porque ellos mismos no sabían orar, o no pusimos atención y no quisimos aprender, pensando que aprender a orar es algo automático, pero no lo es. Y es la causa por la que al orar hacemos vanas repeticiones y simplemente imitamos a otros. Y aun cuando no entendemos las palabras que salen de nuestras bocas, como en la ilustración que acabamos de ver, oh amantísimo Padre, oh amadísimo Padre, no está mal que le digas así a Dios, pero si nada más se lo dices porque se lo diste a otro, y no entiendes lo que significa, ni siquiera sientes, porque cuando lo entiendes y lo sientes, le puedes decir, oh amadísimo Padre, que estás en tu trono y que gobiernas, pero lo estás diciendo con entendimiento, no nada más porque lo estás repitiendo. Y como se siente bonito, así como a los bebés les agrada balbucear, lo seguimos haciendo, pensando que es la manera correcta, pero no es correcto, debemos aprender. Y Jesús es el único camino y verdad para aprender a orar. Por eso debemos aprender de Jesús, y como aprendimos en la lección anterior, para aprender a orar, debemos escuchar orar a otros, que oran correctamente, obvio, al mismo tiempo que dedicamos tiempo a solas con Dios, para simplemente platicarle lo que hacemos, decirle qué hicimos en el día, lo que nos inquieta, lo que pues quisiéramos, simplemente platicar con Él, pero ahí estamos empezando a orar, estamos balbuceando, por así decirlo, y poco a poco ir integrando el modelo que Jesús enseñó para aprender a orar, que veremos en la siguiente lección, porque aprender a orar es como aprender a hablar otro idioma, es algo que se aprende, ese es el lenguaje, es el idioma del cielo, la oración. A veces nada más repetimos por repetir, me acuerdo cuando yo empezaba, el pastor de la iglesia donde yo iba, decía mucho, Padre Celestial, y él de pronto pues decía, gracias por este día Padre Celestial, te alabamos porque eres bueno, y repetía Padre Celestial, después de cada palabra, y yo después repetía, porque yo pensaba, que al decir Padre Celestial, yo estaba orando, y luego él hacía una, pues así como que una pausa, y hacía esto, así, no sé si estaba pues con un, después supe que él usaba mucho el Hall, porque como hablaba con la gente, pues creo que tenía problemas con su aliento, pero él hacía mucho esto, entonces yo cuando oraba, aparte de Padre Celestial, Padre Celestial lo repetía 500 veces, de vez en cuando hacía pausa, y hacía esto, porque yo creía, somos bebés, y uno imita, como los bebés, bueno, tenemos que aprender de Jesús, tenemos que aprender de Jesús, y pues Jesús no dijo, Padre después de cada frase, venga a tu reino Padre, hágase tu voluntad Padre, como en el cielo, hay que tener cuidado, porque aprendimos mal, yo aprendí mal, y tuve que corregirme, y cuando eso me dijeron, como que me sentí incómodo, pero es cierto, Jesús nunca repitió el nombre de Dios, así después de cada frase, o no hizo ciertas cosas, entonces es importante, tener el corazón dispuesto, ser sensibles pues, y aprender ahora, el Padre Nuestro, u oración del Señor, ha sido malinterpretada, y se ha usado como una vana repetición, y millones en el mundo, la repiten por repetir, sin saber que dicen, ni lo que significa, no debemos repetir esa oración, como pericos, sino más bien, Jesús nos la deja, como un modelo a seguir, y a incluir en nuestra oración, octavo, al orar, debemos perdonar, a los demás sus ofensas, Mateo 6, 14 al 15, y Marcos 11, 25, 26, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes, su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas, y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo, les perdone a ustedes sus pecados, ¿Qué significa que si no perdono, Dios no me perdonará? Esta es una verdad, y declaración de Jesús, muy dura y severa, si nosotros no perdonamos, tampoco el Padre, nos perdonará, y pareciera que el perdón de Dios, está condicionado, a que nosotros perdonemos, y esto, esto pareciera, repito, pareciera, que contradice la misma enseñanza de Jesús, en los Evangelios y el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, de que ya todos nuestros pecados, han sido perdonados en Cristo, por creer en Él, y sobre esa verdad, la mayoría de los eruditos, dicen que no aplica a nosotros, porque Jesús aún no había muerto, en la cruz, y esa afirmación no es correcta, invalidando con eso, todas las veces, que Jesús perdonó pecados, antes de ir a la cruz, e ignorando la maravillosa verdad, de que Jesús, es el Cordero, que fue inmolado, desde antes de la fundación del mundo, durante siglos, muchos teólogos y eruditos, han puesto en tela de juicio, esta afirmación de Jesús, y algunos han llegado a decir, que eso solo, se lo dijo a los judíos, pero no aplica para nosotros, los gentiles, y otros, que es un error, de traducción, y hay, hasta quienes sugieren, que Jesús se equivocó, al decir esto, todas esas interpretaciones, son totalmente absurdas, y erróneas, con base, a la revelación del Espíritu Santo, en todas las sagradas escrituras, si permanecemos en Jesús, y sus palabras permanecen en nosotros, entonces llegamos a ser, verdaderamente sus discípulos, y conoceremos la verdad, y la verdad nos hace libres, si analizamos esta afirmación, tomando como centro a Jesús, y sus enseñanzas, podemos entenderla, de manera clara, y precisa, Jesús fue inmolado, destinado para el sacrificio, desde antes, de la fundación del mundo, y en el libro de la vida, Dios escribió los nombres, de todos aquellos, que íbamos a creer en Jesús, que seríamos salvos, y que nuestros pecados, serían perdonados, aún, antes de que existiéramos, antes de la creación, de los cielos, y la tierra, cuando Jesús vino, y murió en la cruz, simplemente completó, lo que ya, se había destinado, por eso dijo, consumado es, Jesús hizo realidad, al morir en la cruz, lo que ya, se había determinado, y decidido, y que había sido profetizado, y prometido, por medio, del pacto, miles, de años atrás, pacto, es igual, al testamento, y un testamento, no se puede hacer efectivo, hasta que el testador, muere, sin embargo, mientras el testador vive, tiene escrito, a quien, dejará, todos sus bienes, y eso es un hecho, irreversible, una vez que muere, que es cuando, los herederos, pueden tomar, posesión, de los que les fue heredado, antes de poder tenerlo, por otro lado, si el heredero, ignora, que ha recibido herencia, o no cubre, los requisitos, para recibirla, no puede disfrutar, de su herencia, aunque legalmente, sea heredero, lo mismo, sucede, con el perdón, de pecados, todos nosotros, todos, perdón, nuestros pecados, pasados, presentes, y futuros, ya han sido, perdonados, desde antes, de la fundación, del mundo, y hechos efectivos, en la cruz, todo, por la gracia, de Dios, pero no, podemos, disfrutar, de ese beneficio, de esa herencia, a menos, que la conozcamos, la creamos, y cubramos, los requisitos, el Espíritu Santo, claramente, revela, que si dejamos, brotar, en nuestro corazón, una sola raíz, de amargura, es decir, falta de perdón, esa sola raíz, nos impedirá, alcanzar, la gracia, de Dios, y, aunque ya, nos fue otorgado, el perdón, no podremos, disfrutar, de los beneficios, del perdón, de Dios, en Cristo, por causa, de man, por causa, de nosotros, no, perdonar, a los que nos, han pecado, contra nosotros, de manera, que la afirmación, de Jesús, es más clara, y entendible, si no perdonan, a los hombres, sus ofensas, tampoco su padre, les perdonará, sus ofensas, y eso lo dice, en Mateo, 6, 15, el perdón, es la base, fundamental, de la oración, la amargura, en el corazón, por falta, de perdón, nos impide, alcanzar, la gracia, de Dios, de su perdón, nos estorba, y contamina, muchos, debemos, revisar, bien, nuestro corazón, y estar libres, de rencores, y resentimientos, pues, eso impedirá, nuestra comunión, con Dios, en la oración, noveno, al orar, no debemos, justificarnos, a nosotros mismos, comparándonos, con los demás, Lucas, 18, 9, al 14, a algunos, que confiando, en sí mismos, se creían, justos, y que despreciaban, a los demás, Jesús, les contó, esta parábola, dos hombres, subieron, al templo, a orar, uno, era fariseo, y el otro, recaudador, de impuestos, el fariseo, se puso, a orar, consigo mismo, oh Dios, te doy gracias, porque no soy, como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos, como ese recaudador, de impuestos, ayuno, dos veces, a la semana, y doy la décima parte, de todo lo que recibo, en cambio, el recaudador, de impuestos, que se había quedado, a cierta distancia, ni siquiera, se atrevía, a alzar la vista, al cielo, sino que se golpeaba, el pecho, y decía, oh Dios, ten compasión, de mí, que soy pecador, les digo, que este, y no aquel, volvió a su casa, justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo, se enaltece, será humillado, y el que se humilla, será enaltecido, normalmente, después de orar, se siente un bienestar, tan hermoso, que corremos el riesgo, de pensar, que somos mejores, que otros, al orar, recordemos, que el que se enaltece, será humillado, y que Dios resiste, a los soberbios, y da gracia, a los humildes, décimo, al orar, debemos creer, que tendremos respuesta, Marcos 11, 24, por eso les digo, crean, que ya han recibido, todo lo que estén pidiendo, en oración, y lo obtendrán, ¿Por qué es esencial, la fe al orar? La respuesta, a esta pregunta, está en Hebreos 11, 6, donde el Espíritu Santo, dice que sin fe, es imposible, agradar a Dios, porque es necesario, que el que cree, que el que se acerca, a Dios, y nos acercamos a Dios, por medio de la oración, crea que le hay, y que es galardonador, de los que le buscan, la Biblia Dios habla hoy, la versión de la Biblia Dios habla hoy, traduce este texto así, pero no es posible, agradar a Dios, sin tener fe, porque para acercarse a Dios, uno tiene que creer, que existe, y que recompensa, a los que le buscan, como aquí, aquí ya tomo, un poquito más de sentido, la palabra de Dios, para todos, la versión de la Biblia, la palabra de Dios, para todos, lo traduce así, nadie puede agradar, a Dios, si no tiene fe, cualquiera, que se acerque a Dios, y repito, cuando oramos, nos estamos acercando, a Dios, debe creer, que Dios existe, y que premia, fíjense, galardonar, es recompensar, premiar, a los que le buscan, y obviamente, buscamos a Dios, en oración, la versión, la traducción, al lenguaje actual, dice, porque a Dios, no le gusta, que no confiemos, en él, para ser amigos, de Dios, hay que creer, que él existe, y que sabe, premiar, a los que buscan, su amistad, para tener amistad, con alguien, tienes que hablar, con esa persona, y tienes que, oírla, es a través, de la oración, y la palabra, que oímos, y que hablamos, con Dios, y que desarrollamos, nuestra amistad, con él, Jesús enseñó, fíjense, que podemos llegar, a no tener, nada de fe, tener poca fe, e incluso, tener, mucha fe, o una fe grande, la fe, es el resultado, de escuchar, la palabra de Dios, y si no leemos, la Biblia, si no escuchamos, la palabra de Dios, entonces, nuestra fe, se debilita, disminuye, y podemos llegar, incluso, a no tener, nada de fe, la fe, se vuelve, entonces, como un termómetro, espiritual, como un elemento, que debemos usar, para evaluar, nuestro crecimiento, en Cristo, si casi no oramos, y solamente, oramos, cuando tenemos problemas, significa, que nuestra fe, es tan pequeña, o incluso, puede ser nula, porque la medida, de nuestra fe, está determinada, por la medida, del tiempo, que dedicamos, a la oración, esto significa, que a poca oración, poca fe, a mucha oración, mucha fe, de ahí, que la palabra de Dios, tiene que venir, estrechamente, ligada, con la oración, porque ambas actividades, dependen, la una de la otra, de hecho, orar, es un acto de fe, porque, la definición de fe, es, la certeza, de lo que se espera, la convicción, de lo que no se ve, estamos hablando, a un Dios invisible, a un Dios, que no vemos, Dios es espíritu, y el espíritu, ni se ve, ni se oye, ni se palpa, ni se siente, muchos dependen, de sus emociones, o sentimientos, para orar, y por eso, es que casi no oran, porque solamente, oran cada vez, que sienten, que deben orar, y por eso, casi nunca oran, o cuando oran, como sienten, como no sienten, la presencia, de Dios, como si fuera, algo que se siente, Dios es espíritu, y nos permite, sentir emociones, porque Dios sabe, que somos emocionales, pero el justo, vivirá por la fe, cuando tú oras, y no sientes nada, no quiere decir, que no te está oyendo Dios, porque es, por fe, que debemos orar, como una vez, dijo, Charles Spurgeon, en el príncipe, de los predicadores, si tienes ganas, de orar, ora, no desperdicies, tan inmenso regalo, que Dios, te está concediendo, si no tienes ganas, de orar, ora, no vaya a ser, que te quedes, en tan miserable condición, y arruines tu vida, y de las, y las de los, que te rodean, porque la clave, del éxito, o del fracaso, en la vida, en la familia, en el trabajo, en todas las áreas, es, el tiempo a solas, con Dios, la oración, produce resultados, prácticos, y tangibles, oremos, no por obligación, o religiosidad, sino, porque funciona, y tangibles,